Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de Presidente de la República. Se levanta la sesión. Recontra, indignada y dolida. Dolida de tanto ver cómo nos roban, nos saquean. Ya estoy harta. Estoy... no puedo más. Se están repartiendo ahorita los poderes. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021. ¡Por qué no voy a la corrupción! ¡Encerrado!!! ¡Si! ¡Adiós! 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 Nosotros los jóvenes estamos defendiendo la educación en el Perú. La educación no puede ser tomada por Medina de Lama y Anteroflores Arau. ¡Arriba esta lucha! ¡Arriba esta lucha! ¡Arriba esta lucha! ¡Arriba la vuelta! ¡Arriba la vuelta! ¿Qué es lo que le han hecho, pucha? ¡Sin madre, hermano! ¡Arriba! ¡Arriba la vuelta! Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de Presidente de la República. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!